...estación, se llama Diego Alonso Cárnago, que como Paco Checa ya estuvo participando en otro velorio, no me acuerdo que hay, no me fue, pero... Diego es un meratense que pertenece a Poetas del Sur y que tiene un muy largo currículum profesional, que yo voy a poder, no tengo tiempo para lo de él, solamente diré que es profesor de Psicología en la Universidad de Beníaz y es poeta según dice él desde el verano del 2014. Por lo tanto, Diego, la poesía ya titulaba por tres venas a esta fecha. Está trabajando en un libro de poemas que verá la luz próximamente y por último decir que también le gusta la música y que yo he tenido la suerte de tocar el acordeón, que parece que fue. Y bueno, pues le paso la palabra a nuestro compañero, Diego. ¡Bravo! Buenas noches. No sé cómo tengo valor de subirme a ti, de acuerdo al nivel de mis predecesores. Tres minutos. Soy una persona que habla despacio, lento, así que en la mente ha habido una más que dieciséis, rojo. Dieciséis entre tres, cinco coma tres, 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 ¿verdad? Es un único puro. Bueno, se nota que soy matemático. Por cierto, tengo un poema que se llama Aritmética eres tú, pero no creo que me dé tiempo. Voy a leer uno que no mencioné, se llama Más allá. Ir siempre más allá, saltarme las fronteras conocidas, comprar incertidumbre, probar, volar, viajar hasta una estrella, soñar una utopía, salirme del camino, tropezar, gozar en cada paso, saber de dónde vengo, pensar hasta agotarse mis neuronas, sentir la dulce brisa del ascenso, errar y corregir, dudar y preguntar a los que dudan. Tan solo pido llevarte junto a mí por la vereda jugando a ser querido. Ahora yo el otro día en mi casa leyendo poema de un grandísimo poeta ya fallecido y me di cuenta que no entendía absolutamente nada. Lo leía por segunda, por tercera vez y no entendía nada. En esas ocasiones puede ser bien culpa mía o culpa del otro. Pero el cerebro que siempre intenta preservar nuestra salud mental se defiende diciendo que la culpa es del otro. Así que en ese momento me dictó unos versos que se llaman así, poesía aburrida, me aburro con tu verso tan hermético que oculta tanto y tanto la belleza que llego a imaginar que a mi cabeza le falta el círculo de lo estético. No entiendo tu vocablo tan sintético, tu rica inundición de tan dureza que evoca en mi complejo de torpeza y empieza a sospechar algo genético. Leer que es descifrar un cero bíblico, es como rellenar un puzzle inmenso. Por mucho que tu verbo sea magnífico, si no dejar de usar lenguaje denso, te juro que esta noche yo te leo para caer en brazos en la ciencia. Desde que me enteré que Pablo en la duda había compuesto una obra a la cebolla, me sentí, digamos, autorizado para ampliar la gama y hacer un sentido homenaje a la patata. No olvido patata porque también las patatas son hijas de Dios. Con todo mi respeto a los tubérculos yo someto dedicado a la patata. Ni el clásico sonar de las sonatas, ni quien amanecer es otoñales, ni ver la lluvia tras de los cristales se pueden igualar con las patatas. Tu verculo divino que arrebatas las almas y los cuerpos verticales cocido o en tortillas nacionales los más bajos instintos me desatas. Segundo, gran placer de nuestra vida. Primero, si te como con pimiento, cebolla, huevo frío y con bebida, propongo levantarte un monumento, un santo monolito a la comida y hacerte la patrona de la rienda. Gracias.